Bueno, el día de hoy estamos justamente, como decías, con los 64 jóvenes aquí en el Multicultural de la Costanera, 64 jóvenes que van a ingresar a un entrenamiento para el trabajo en distintas empresas, dándole una charla, un taller, una capacitación por la Agencia de Turismo, ¿no es cierto?, con enfoque turístico justamente a los perfiles laborales que tenemos. A partir de ahora, mes tras mes, nosotros, la Oficina de Empleo, va a contar justamente con perfiles laborales que tengan un enfoque turístico, una mirada turística, ¿no es cierto?, a la ciudad. La idea de esta charla en conjunto, coordinada con la Agencia de Turismo del Municipio, a cargo de Ariel y del Cremar, es justamente fortalecer o darle un valor agregado a los perfiles laborales que tenemos en la Oficina de Empleo. A partir de ahora, los perfiles laborales de la Oficina de Empleo van a salir un poquito más preparados, un poco más preparados para poder atender a un turista si les toca, teniendo en cuenta que aquel joven que trabaja, que se va derivado por nosotros a trabajar a un comercio de la ciudad de Posada, ya sea un restaurante, como mozo, ya sea un hotel o ya sea una librería del microcentro, en cualquier momento puede llegar a atender a un turista, o sea, un turista caminando por el centro puede llegar a ingresar a un comercio y solicitar información turística. Entonces nosotros lo que queremos hacer con esto es justamente al fortalecer la calidad anfitrión a nuestros perfiles, logramos que esos jóvenes estén preparados para poder brindar la información correcta al turista. Por ejemplo, la Agencia de Turismo tiene una aplicación, ¿no es cierto?, donde se puede descargar, donde ahí todos los miércoles suben las ofertas de los distintos eventos que va a tener el fin de semana la ciudad de Posadas, donde el hecho de que solo ese joven, ese perfil laboral que está trabajando en un comercio le brinde esa información al turista, que puede descargarse esa aplicación, ya fortalece, ¿no es cierto?, esa calidad anfitriona que buscamos. ¿Cuándo se tuvo en cuenta más que nada todo este fortalecimiento del que vos hablás? Porque entiendo que tiene que ver con la gran demanda que se está generando hoy día. Sí, así es. Nosotros, bueno, la Oficina de Empleo cada vez más aumenta, ¿no es cierto?, el porcentaje de jóvenes en búsqueda de empleo, en búsqueda de una salida laboral. Y nosotros queremos, bueno, sabemos que el mercado laboral está difícil, la situación económica del país está cada vez más complicada, hay mucha incertidumbre, el empresario cada vez, aquel empresario que busca tomar un perfil laboral, busca perfiles capacitados, y bueno, es ahí donde nosotros como Oficina de Empleo queremos contar con perfiles con lo mejor capacitados posible para poder ofrecer, ¿no es cierto?, a nuestros comerciantes. ¿Cuánto se ha acrecentado el número de jóvenes que ingresaron a, que empezaron a trabajar gracias a la Oficina de Empleo? Bueno, nosotros en los dos años y medio de gestión que llevamos desde que asumió el Intendente Joaquín Lozada y yo al frente de la Oficina de Empleo, ya tenemos más de 6.000, perdón, de 2.600 jóvenes incorporados al mercado laboral a través del programa de entrenamiento para el trabajo, esto es, son jóvenes que pudieron tener una primera experiencia laboral, y tenemos más de 600 jóvenes que han quedado blanqueados de manera permanente ya en distintas empresas locales. Son 9.000 los jóvenes capacitados en estos dos años y medio, o sea, tenemos 9.000 jóvenes que fueron, estuvieron en distintos talleres de la Oficina de Empleo, preparándose, formándose como perfiles laborales, y bueno, la respuesta que vamos dando obviamente no cumple con toda la demanda, pero bueno, vamos haciendo lo que se puede. La idea de esto es estar, ¿no es cierto?, como Estado, estar presente en las necesidades que van teniendo nuestros jóvenes a la hora de buscar empleo. Y hablando específicamente de estos más de 60 jóvenes que se encuentran hoy acá, ¿hace cuánto que arrancaron con las inscripciones, con los cursos y demás? Bueno, ellos, muchos de los jóvenes que están acá, la mayoría, hicieron 3 meses de seguro, 3 meses de talleres, que es lo que nosotros hacemos, o sea, tenemos como para poder fortalecer los perfiles, conocer los perfiles laborales, antes de derivar una empresa, nosotros nos tomamos el trabajo de ver y analizar cada perfil laboral para poder recomendar, para poder también satisfacer esa demanda que tiene el empresario local, la necesidad sobre el perfil laboral que necesita cada empresa y poder preparar, trabajar lo motivacional de los jóvenes, trabajar, bueno, distintas capacidades respecto a que fortalezca la búsqueda de empleo del joven y la posibilidad de una inserción laboral efectiva. Y en cuanto a estos rubros que me decías están relacionados con el sector turismo, ¿cuáles son? Bueno, en realidad, bueno, nosotros tenemos hoteles que demandan empleo permanente, o sea, están contratando jóvenes en la etapa de entrenamiento para el trabajo, tenemos, bueno, tenemos el rubro gastronómico que demanda, que constantemente está trabajando con turistas también, y bueno, otros rubros, pero teniendo en cuenta con la capacitación de hoy, lo que buscamos es darle a todos, por eso, repito, la idea, digamos, y quiero que quede marcado ese punto, digamos, para nosotros, todo joven, que todo joven posadeño debería tener una mirada, un enfoque turístico, ¿no es cierto?, una, saber atender a un turista cuando un turista se acerca, preguntarle por una dirección o algo, tener, fortalecer esa calidad anfitriona que buscamos con el Intendente para transformar la posada en una ciudad turística.